y bueno, esta acá es el modelo número 2 la pregunta 1 acá se lo planteé, entonces voy a leer para que ustedes entiendan lo más complicado siempre fue plantear el problema dice acá lo siguiente un depósito rígido se divide por dos compartimientos entonces, ¿qué hago acá? hago lo que es un recipiente rígido o depósito rígido lo voy a dividir en dos partes se divide acá por una membrana ¿qué más dice parte del enunciado? ambos contienen lo que es agua es decir, la sustancia que voy a escribir acá va a ser el tema del agua aparte del enunciado el compartimiento A es decir, la parte acá que sería A tiene lo que son 200 kilopascales la presión con un volumen específico de 0,5 metros cubitos de cada kilogramos ese es el volumen específico acá que tiene lo que es el compartimiento A que lo puse acá ¿qué más dice el enunciado aparte? y su volumen es de un metro cúbico el volumen total de A es igual a un metro cúbico perfecto ¿qué más dice el enunciado aparte? y el compartimiento en B contiene 3,5 kilogramos de agua es decir, la parte acá de B contiene 3,5 kilogramos de agua ¿a cuánto? a 0,5 megapascales la presión de B y 400 grados centígrados la temperatura de B luego dice el enunciado siguiente la membrana se rompe y se lleva a cabo una transferencia de calor es decir, esta membrana acá que está separando lo que es A y B se va a llegar a romper por lo tanto lo que hacemos es que se mezcla lo que es la parte acá la masa de A se mezcla con la masa de B es decir, en un estado final ¿qué tendría? que la masa total es igual a la masa en A más la masa en B el volumen total es igual al volumen en A más el volumen en B es decir, eso ¿no? que asumo ¿qué más dice el enunciado aparte? dice hasta un estado uniforme de temperatura 100 grados centígrados es decir cuando esto se rompa llega a un estado uniforme la temperatura acá ¿de cuánto va a ser? de 100 grados centígrados ¿qué pide acá encontrar? el volumen total del depósito ¿cuánto es el volumen total de este depósito acá? inciso B la transferencia de calor durante todo este proceso ¿no? entonces generalmente acá suele haber dos cosas o bien es un calentamiento o bien es un enfriamiento como en el caso acá ¿cuánto había acá lo que era al comienzo en B? 400 grados centígrados después acá ¿cuánto hay? 100 grados entonces acá más o menos me está indicando que hace un enfriamiento pero de todas formas al calcular el calor puede ser si hubo un calentamiento o un enfriamiento ¿no? entonces eso fue lo que es el problema está planteado estado inicial presión en A presión en B volumen total en A volumen específico en A masa en B y lo que es acá temperatura en B ¿no? con esto acá ¿qué es lo que hago? hacer manejo de tabla ¿no? alguna duda en cómo interpretar el problema en el momento ¿ya? no ninguna perfecto entonces acá continuemos ¿qué es lo que hago a partir de ahora? como decía hago lo que es manejo de tabla ¿no? por lo tanto acá guiémonos uno que hicimos para que veamos más rápido hicimos lo que es modelo 5 y hago lo que es el estado número 1 así que esto acá voy a copiar y coloquemos la parte acá del compartimiento que sería el modelo número 2 muy bien tengo acá lo que es presión volumen específico y volumen total ¿no? presión coloco acá lo que es la presión 1 que es igual a cuánto a 200 kilopascales coloco acá es igual 200 kilopascales ¿qué más tengo aparte? volumen específico digo acá volumen específico es igual a cuánto eso es igual a 0,5 metros cúbicos de cada kilogramos pongo acá que esto vale 0,5 su unidad que sería metros cúbicos de cada kilogramos esto acá así acá pongo lo que es metros cúbicos sobre cada kilogramos y volumen total que es igual a 1 así que acá digo lo que es esto es igual a 1 metro cúbico ahora ¿qué tengo acá? tengo lo que es A tengo B sería este el estado número 1 ¿de qué? estado número 1 de A porque acá lo que es estado número 1 pero acá pongo lo que es la letra A sería presión 1 en A volumen específico 1 en qué? en A y volumen total que sería o bueno volumen A así que en Brasil con eso lo que hago es entrar a tabla como sé que este agua dice el enunciado entro a tabla A5 con esta presión y saco lo que es volumen específico líquido volumen va por así que entramos a lo que es la tabla A5 y saco lo que es volumen específico líquido esto acá voy a borrarlo y esto y así vamos a la tabla si pueden ir rápidamente la tabla A5 que se encuentra por acá veamos la tabla A5 A4 A5 la presión 200 kilopascales que la encuentro justamente ahí digo acá 200 saco lo que es volumen específico líquido volumen vapor el cual voy a encontrarlo en la parte de acá volumen líquido y acá lo que es volumen del vapor volumen del vapor no sé por qué pero no puedo marcar esto pero ya ustedes lo pueden sacar entonces ¿cuánto volumen acá el líquido? 0,001061 entonces acá pongo lo siguiente acá pongo lo que es 0,001061 ¿de cuánto es vapor? acá es el valor de 0,88578 pongo acá el 0,58688 0,88578 ya 578 perdón entonces pongo lo que es unidad que sería metro cúbico de cada kilogramos entonces acá pongo la unidad y acá pongo lo que es su unidad lo siguiente ¿qué va a hacer acá? debo verificar en qué estado me encuentro este volumen específico acá ¿dónde se encuentra? vean que se encuentra hay tres casos ¿no? montar en su formulario si se encuentra acá en la mitad me encuentro mezcla si se encuentra por acá arriba me encuentro en líquido comprimido si me encuentro por acá abajo me encuentro en líquido subenfriado todo depende de qué de este volumen específico acá entonces verifiquemos dónde se encuentra 0,5 ¿será que se encuentra por acá por la mitad o se encuentra por acá entonces acá es de 0,0010 o mayor a 0,88 como es 0,5 ¿dónde se encuentra? justamente acá en la mitad ¿no? está acá en su formulario si se encuentra en la mitad está acá formulario formulario ya de acá acá en la parte de acá dijimos que si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla entonces acá digo que me encuentro estado de mezcla ¿no? por lo tanto acá lo que haría sería colocar voy a especificar que me encuentro mezcla digo acá el volumen específico número 1 bueno 1A es mayor a lo que es el líquido digo acá lo que es volumen 1A pero es menor que el vapor de a mí por lo tanto yo acá me encuentro estado de mezcla la letra M y si me encuentro en mezcla ¿qué es lo que voy a hacer acá? debo sacar lo que es bueno veamos que me pilla son el pie acá lo que es el tema el calor no me pide encontrar temperatura tampoco me pide encontrar otra cosa entonces debo encontrar acá lo que es netamente el tema de energía interna así que saco lo que es energía interna líquido energía interna vapor por lo tanto vuelvo a entrar la tabla a 5 para sacar lo que es energía interna líquido vapor por lo tanto acá colocamos acá la tabla 5 sacamos lo que es energía interna líquido energía interna vapor si me pueden por favor dictar eso para que avanzamos más rápido eso ¿cuánto sale en tabla? con la tabla a 5 entrando con 200 kilopascales ¿cuánto? el primero es quimiento 4,5 4,5 y el segundo el de vapor 2,5 perdón 2,529,1 2,1 gracias entonces es lo que es vapor esto ¿cómo va a sacar? entrando con presión de acá con esta presión de 3 saca lo que es energía interna líquido vapor entonces ¿qué es lo que sigue? después yo debo encontrar acá netamente debo encontrar lo que es la calidad y después encontrar recién lo que es el tema de energía interna ¿no? ¿cómo encuentro acá lo que es la calidad? voy a mi formulario veamos el formulario bueno para estar más rápido vamos acá formulario en Word voy al formulario y saco lo que es la fórmula de calidad ¿qué tengo acá? tengo los volúmenes específicos ¿no? así que acá en el formulario ocupo lo que es esta fórmula acá la voy a ocupar y la reemplazo en la parte de acá bueno qué lento ya la siento entonces acá pues la fórmula acá y esto sería lo que es la calidad de A sobre el volumen específico de A o sea acá pongo eso y acá lo que hago es exactamente reemplazar reemplazo en la fórmula reemplazamos la fórmula volumen específico número 1 que sería acá lo que es 0,5 volumen específico del líquido ¿cuánto valía? 0,00 10,61 abajo me pide lo que es vapor ¿cuánto vale? 0,88 57,8 ¿no? esto acá lo voy a copiar menos volumen específico líquido ¿eso cuánto vale? 0,00 10,61 lo copio si ustedes lo pueden reemplazar de en cuanto es la calidad número 1 o bueno lo que es 1A 0,56 ya 0,56 entonces tengo acá lo que es la calidad 1A con esta calidad 1A ¿qué puedo encontrar energía interna 1A? voy de vuelta a mi formulario voy a buscar la fórmula de energía interna que sería esta fórmula acá abajo voy a copiar la fórmula y lo reemplazo acá reemplazo acá la pongo de color roja entonces esto lo pongo por acá y hacia acá lo que es energía interna 1A acá lo que es calidad 1A y reemplacemos entonces acá de vuelta lo reemplazo hacia acá reemplazo la energía interna 1A energía interna líquido ¿cuánto vale eso? 504,5 ¿no? pues acá lo voy a reemplazar más calidad ¿cuánto valía? 0,56 energía interna vapor ¿cuánto vale? 2,529,1 entonces acá lo voy a copiar y lo reemplazo acá ahora menos energía interna líquido 504,5 si ustedes lo pueden calcular esto acá ¿cuánto le sale? 1,638 ya 0,276 muy bien y la unidad acá por eso acá la unidad no es metro cúbico era kilojoules sobre cada kilogramo acá lo mismo esto hace kilojoules sobre cada kilogramo eso como se encuentra en su tabla en su tabla acá dice la unidad kilojoules sobre cada kilogramo entonces acá la unidad sería lo que es kilojoules sobre cada kilogramo la parte de acá colocamos kilojoules sobre cada kilogramo entonces hasta ahí está lo que es energía interna número uno la parte 1A ¿qué sigue ahora? debo encontrar de cuánto es el volumen que hay en 1A ¿cómo me encuentro de cuánto es su volumen? la fórmula ¿cuál fórmula? tengo lo que es volumen o bueno tengo lo que es volumen total y volumen específico ¿qué encontraría ahora? lo que es la masa ¿no? ¿cómo me encuentro la masa? con la fórmula acá la masa en A es igual a volumen total sobre volumen específico ¿no? así que acá ocupo lo que es la fórmula I bueno hacia acá esta fórmula acá la voy a copiar y la ponemos en la parte de acá ¿bien? entonces la masa 1A acá acá pongo lo que es masa 1A es igual a lo que es volumen de A volumen en A si acá lo que es volumen en A sobre volumen específico 1A que tendría acá sobre esto reemplazo los datos y tengo lo que es la masa que hay en A reemplacemos acá los datos sería esto es igual volumen ¿cuánto vale? 1 metro cúbico sobre volumen específico ¿cuánto vale? 0,5 metro cúbico sobre cada kilogramos si ustedes lo pueden sacar esto ¿cuánto vale lo que es la masa? 2 kilogramos muy bien acá lo que es 2 kilogramos y acá por ese caso ¿qué es lo que hicimos? simplificó la unidad simplificó lo que es metro cúbico con cada metro cúbico ¿qué me quedó? kilogramos hasta acá ¿alguna duda? eso ¿cuál fue lo que hicimos? el estado en la parte A 1A ¿qué falta ahora? el estado en la parte B en la parte acá ¿qué tengo acá? presión temperatura y masa ¿qué es lo que hago? manejo de tabla por lo tanto acá hago lo que es el estado 2 bueno, el estado 1B pero antes del estado 1B ¿tiene alguna duda sobre esto? de cómo saca el estado 1A bueno pasemos el estado 1B en sí es fácil como pueden ver no es tan complicado el día de mañana igual voy a ir a ir al examen y si tienen alguna duda sobre algo me pueden preguntar a mí tratar de ayudarle a despejar la duda en caso de que si faltan algo si viene algún problema que falta algún dato me avisan yo voy a verificarlo y le digo al Ingen en caso que falte pero dudo mucho que sea ahora sí ponemos el estado acá y copiamos lo que es presión 1B ¿de cuánto es la presión 1B? 0,5 megapascal digo acá presión de 0,5 megapascal ¿qué más tengo aparte? tengo lo que es la T 400 grados centígrados digo acá temperatura temperatura 1B que es igual a 400 grados centígrados y esto del color negro después tengo lo que es la masa la masa lo que es 1B ¿cuánto vale? vale lo que es 3,5 kilogramos digo acá esto es lo que son 3,5 kilogramos por lo tanto ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá primeramente es saber en qué estado me encuentro ¿cómo sé eso? voy a entrar con la presión de 5 megapascales por si acaso en la conversión ¿qué es lo que sé? yo sé acá que 1 megapascal equivale a cuánto? equivale a lo que son 1000 kilopascales entonces esa es la conversión si quieren llevar de megapascal a kilopascal entonces acá como es 0,5 megapascal ¿cuánto sería acá en kilopascales? 500 kilopascales por lo tanto acá entro con esta presión acá a la tabla a 5 ¿y qué saco de tabla? saco lo que es la T de saturación así que acá digo lo que es la T de saturación ¿cuánto vale? a 500 kilopascales voy acá a la tabla 5 500 kilopascales que se encuentra acá ¿de qué cuánto vale? 151,83 entonces eso pongo acá 185,83 151,83 muy bien con eso de ahí ¿qué es lo que hago? debo verificar en qué estado me encuentro si la temperatura número 1 es mayor a la saturación sería vapor sobrecalentado o recalentado si la temperatura K1 va a ser menor a lo que es la saturación sería líquido comprimido eso como lo sé por el formulario claramente si la T1 es menor que la saturación líquido comprimido si la T1 es mayor vapor recalentado o sobrecalentado ¿cómo sería acá la T1B? ¿será que es mayor o menor? la T1B acá sería lo que es mayor ¿no? pongo acá esto acá es mayor que la T de saturación por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado o sobrecalentado entonces esto acá pongamos el rojo y si me encuentro en vapor sobrecalentado ¿qué es lo que hago? lo que hago yo es entrar con la presión y con la temperatura ¿a qué tabla? a la tabla A6 ¿no? entro acá a la tabla A6 con ambas variables ¿y qué saco acá a la tabla A6? saco lo que es netamente el hecho de entalpía y volumen específico ¿no? entremos con 0,5 y con 400 grados centígrados vayamos a la tabla A6 la tabla A6 voy bajando acá vapor de agua sobrecalentado busquemos 0,5 tengo acá 0,05 que no sería y acá tengo lo que es 0,5 muy bien ¿qué falta ahora? encontrar 400 grados así que esto acá pongamos el color amarillo busquemos acá 400 lo que encontré por la parte de acá entonces ¿qué es lo que hago después? pues acaso acá si pueden ver se encuentra la columna de volumen específico se encuentra acá lo que es la columna de energía interna entonces lo que yo hago acá sería sacar a esta temperatura con esta presión de cuánto es lo que es el tema del volumen específico 0,61731 ¿no? entonces acá esto hay que colocar en la diapositiva y aparte lo que es a ver 0,61731 así que acá pongamos eso volumen específico 1b que es igual 0,61731 la unidad va a ser lo que es metros cúbicos de cada kilogramo entonces acá pongamos la unidad aparte lo que es la energía interna 1b así que acá digo lo que es energía interna 1b ¿cuánto vale eso? de tabla lo que se encuentra acá 2,963,7 2,963,7 2,963,7 perfecto entonces pongo su unidad que la unidad va a ser acá lo que es kilojoules sobre cada kilogramo con acá lo que es la unidad de kilojoules sobre cada kilogramo entonces hasta acá saqué de tabla eso saqué de tabla eso ¿qué debo hacer ahora? acá lo que yo debo hacer sería primeramente encontrar el tema de cuánto es el volumen en B sé que el volumen en A es 1 de cuánto es acá el volumen en B la cosa es saber con qué fórmula acá encuentro lo que es volumen en B voy al formulario busquemos la fórmula de volumen volumen total es igual a volumen específico multiplicado por la masa con esta fórmula acá voy a encontrar lo que es el volumen en B así que acá pongamos esta parte acá dividido lo siguiente el volumen en B bueno así que esto acá este cortado acá y acá volumen en B es igual a la masa en B por el volumen específico en B que sería esto acá por lo tanto esta fórmula acá voy a colocarla de color rojo y reemplazamos de cuánto es el volumen en B el volumen en B es igual a la masa en B 3,5 kilogramos multiplicado por el volumen específico en B eso cuánto vale 0,6173 es 1 metro cúbico de cada kilogramos entonces acá reemplazo y reemplazamos los datos o sea lo que son kilogramos con cada kilogramos que me queda metros cúbicos esto acá cuánto sale si lo pueden calcular por favor sale 2,16 muy bien 2,16 la unidad acá que va a ser metros cúbicos metros cúbicos entonces hasta acá que es lo que dice yo estudié por separado lo que es en A y lo que es en B dice el enunciado después se va a romper lo que es la membrana se rompe esta membrana acá entonces acá hay lo que es una mezcla llega a lo que es un estado uniforme el cual me dice lo que es la temperatura cuánto va a ser 100 grados por lo tanto acá que es lo que digo digo lo siguiente digo el estado 2 o el estado final estado 2 que va a ser acá una mezcla de lo que es A más B porque eso es lo que hay acá una mezcla de ambos recipientes por lo tanto estado 2 de A más B tengo lo que es una temperatura de 100 grados pongo acá en la parte de acá la temperatura 2 o la temperatura acá final si que en Brasil temperatura 2 es igual a cuánto es igual a 100 grados centígrados esto acá sin color después acá que más tengo la masa total o la masa 2 es la suma de la masa 1A o la masa 1B siempre entonces acá lo que voy a decir es lo siguiente la masa 2 es igual a la masa 1A más la masa 1B acá lo que es masa 1A más la masa 1B todo esto acá borremoslo y esto acá es una fórmula sería el color rojo es la suma de ambas masas por lo tanto acá digo lo siguiente esto es igual a cuánto masa 1A cuánto me decía masa 1A valía lo que es un valor de 2 kilogramos entonces pongo acá lo que es masa 1A 2 masa 1B cuánto valía 1B calculamos lo que es 3,5 bueno la enunciada me decía 3,5 3,5 esto es igual a cuánto es igual a 5,5 kilogramos aplico lo mismo como con el tema del volumen así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá esto acá digo lo que es el volumen total o el volumen 2 si quieres ver así es igual al volumen que había en A más el volumen que hay en B más el volumen en B es igual veamos cuánto volumen en A volumen en A valía lo que es un metro cúbico acá pongo lo que es un metro cúbico más el volumen en B cuánto vale eso vale 2,16 metros cúbicos esto acá sumando cuánto sale sale lo que es acá 3,16 metros cúbicos entonces acá sé que lo que es el volumen total y lo que es el tema de la masa que me pedía el enunciado me pedía inciso A el volumen total del depósito entonces cuál sería acá el volumen total del depósito la suma la suma de lo que es el estado volumen en A más volumen en B entonces ya respondí lo que es la primera pregunta respondí lo que es el inciso A de la parte de acá lo que parecería esto acá y así he respondido lo que es el inciso A cuánto es el inciso A 3,16 metros cúbicos es el volumen total del recipiente que hay esto más acá esto un poco más por acá lo que sigue ahora sería encontrar una variable una variable intensiva o una variable específica cómo encuentro una variable específica con la fórmula tengo volumen total y tengo lo que es masa aquí es igual eso es igual al volumen específico así que acá la fórmula que me decía me decía la fórmula que volumen específico es igual a volumen total sobre la masa sobre la masa reemplazo el dato y que tengo acá volumen total cuánto valía 3,16 así que esto acá de color negro pongo lo que es 3,16 sobre el volumen específico sobre masa cuánto es la masa 5,5 kilogramos y acá era lo que es metros cúbicos como acá es unidad de metros cúbicos entonces esto acá cuánto sale por favor trabajamos con cuatro decimales lo que es volumen específico sale este 0,5745 0,5745 la unidad va a ser metros cúbicos de cada esploramos entonces tengo eso ¿qué es lo que sigue ahora? debo entrar con esta temperatura acá a qué tabla a la tabla a 4 vas a sacar lo que es volumen específico líquido y volumen del vapor así que acá entremos lo que es la tabla a 4 y saquemos lo que es volumen específico líquido volumen vapor saco esto de acá por lo tanto lo pongo acá a 100 grados vamos a tabla a 4 la tabla a 4 si ustedes pueden ir más arriba en la parte acá busquemos 100 grados que le encontré acá el volumen específico líquido ¿cuánto vale? vale 0,01043 vapor 1,67 entonces acá pongo eso volumen específico de líquido a esa temperatura es 0,001043 ahora del vapor a esa a esa esa ¿cuánto valía? valía 1,6720 1,6720 1,6720 entonces lo que sigue yo debo saber acá en qué estado me encuentro ¿qué es lo que haría decir? ¿cómo sé en qué estado me encuentro? todo depende de qué de este volumen específico acá verifiquemos ese volumen específico ¿dónde se encuentra? si se encuentra en la mitad en la parte de acá o se encuentra por debajo de esto o por encima de esto 0,57 ¿dónde se encontraría? se encuentra en la parte de la mitad ¿no? mezcla por lo tanto lo que hago es ocupar esto de acá y voy a decir que me encuentro en estado de mezcla ¿por qué? porque se encuentra el volumen específico en la mitad es mayor que el líquido pero menor que el vapor ¿no? el estado final o el estado número 2 depende de cómo quieras llamarlo ¿no? si me encuentro en estado de mezcla ¿qué es lo que sigue ahora? debo encontrar con la tabla A4 por si acaso no me pide tampoco presión final solo me pide lo que es ¿qué? lo que es el tema del calor entonces para encontrar el calor acá lo que hago de vuelta con la tabla A4 saco lo que es energía interna del líquido energía interna del vapor entonces eso acá voy a colocarlo por acá y saquemos a 100 grados ¿de cuánto energía interna líquido? a 100 grados energía interna líquido es igual a 419,6 porque acá dibujando acá 19,6 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? este es igual a 419,6 ahora saquemos lo que es del siguiente de lo que es el 0,6 no es 9,6 lo cercano era 0,6 el siguiente el vapor ¿cuánto vale? del vapor vale lo que es 2087 ¿no? digo acá es igual a 2087 no hay decimales el de vapor el de vapor creo que sería 2506 perfecto no estoy equivocando acá el vapor esto acá de aprovisación nunca nos paran esto acá olvidenlo solamente ponemos lo que es el líquido que sería la parte de acá y el vapor en la parte de acá entonces acá 2506 ¿no? muy bien ponemos acá lo que es 2506 ahora sí muy bien gracias por la observación después ¿qué es lo que hago acá? voy a encontrar el tema de la calidad del estado final ¿cómo encuentro la calidad? ¿con qué fórmula? con la fórmula acá la fórmula de calidad lo mismo mecánicamente acá reemplazo los datos y tengo lo que es la calidad número 2 así que acá digo lo siguiente la calidad 2 es igual al volumen específico menos líquido sobre vapor menos líquido volumen específico ¿cuánto valía? 0,5745 ¿no? entonces acá reemplazo eso menos del líquido ¿cuánto valía el líquido? 0,001043 ¿no? en la parte de acá reemplazo eso sobre vapor ¿cuánto vale el vapor? el vapor vale lo que es 1,6720 lo reemplazo en la parte de acá menos el líquido ¿cuánto valía? 0,001043 entonces reemplazo acá si ustedes lo pueden calcular de cuánto es su calidad número 2 por favor 0,34 entonces acá lo que es 0,34 perfecto como es 0,34 ¿ahora qué es lo que encuentro? energía interna del estado final o energía interna 2 ocupo la misma fórmula acá solamente voy a cambiar en la parte de acá ¿qué es lo que voy a cambiar? sería acá lo que es energía interna final F o energía interna 2 que es lo mismo ¿no? multiplicado por la calidad final o la calidad 2 después todo sigue lo mismo por lo tanto acá reemplacemos los datos acerca de color negro energía interna líquido ¿cuánto valía? 419,6 entonces acá voy a reemplazar más la calidad ¿de cuánto es la calidad? 0,34 ¿no? 0,34 multiplicado por el tema de energía interna del vapor 2,506 menos el líquido 419,06 ahora sí si lo pueden sacar por favor ¿eso cuánto sale? sale 1,128 61,96 ¿cómo te lo hace? usted ya lo que es 1,128 61 ¿no? sí y acá lo que es kilojoules sobre cada kilogramo hasta acá alguna duda eso fue el estado final ya dice lo que por separado estado inicial de A el estado inicial en B y para el estado final acá llega lo que es uniforme ¿no? que sería siempre masa total A más B volumen total A más B nada alguna duda sobre esto para que hagamos lo que es el inciso B ¿qué dice el inciso B acá? me pide el inciso B la transferencia de calor durante todo el proceso ¿no? entonces acá para eso aplico lo que es la primera ley ¿alguna duda antes de aplicar? ya pasemos entonces a aplicar la primera ley ¿cómo aplico acá lo que es la primera ley? así que acá digo lo siguiente aplicando lo que es la primera ley primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado en la primera ley acá lo que hago ocupar la fórmula ¿cuál acá es la fórmula? la fórmula de la primera ley es si a lo siguiente calor total menos trabajo total es igual al cambio de energía interna total entonces acá tengo lo que es energía interna total después esto acá quitemosle esto y reemplazamos reemplazo los datos ¿qué tengo acá? primero veamos el tema del trabajo por más que acá hay una mezcla solamente hay trabajo cuando el pistón se llega a desemplazar o se llega a comprimir otra forma que haya trabajo sería que tenga un agitador o tenga una resistencia eléctrica pero si no tiene agitador tampoco tiene resistencia y tampoco es cilindro en volo automáticamente acá el trabajo que es igual el trabajo es igual a cero no hay lo que es trabajo ¿no? entonces ¿qué me queda acá? el calor es igual a la versión de energía interna total ¿cómo encuentro esa energía interna total? es igual a la masa por energía interna ¿no? sería lo que es acá la masa total o ni tanto ¿qué sería acá? sería lo que energía interna 2 menos energía interna número 1 ¿no? energía interna 1 después ¿qué es lo que ha quedado acá? energía interna 2 energía interna 1 esto de negro un poco más sin rosor sigamos desglosando ¿qué tengo acá? tengo lo que que es 1A 1B saca la reunión por favor vuelen con el mismo de la sala ¿ya? para comenzar el problema o para terminar ¿no? ¿no?